El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con la cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada, también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los ángeles y los santos. Y añadió, les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, gastemos unos minuticos para orar y reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado. Continuamos leyendo la Carta de Santiago. Como hemos venido escuchando en los días anteriores, el apóstol nos da una serie de recomendaciones prácticas para vivir la fe. Y hoy, con un argumento que algunos de pronto no están de acuerdo del todo. Porque nos dice el apóstol que la fe sin obras no vale. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? Más adelante el apóstol dice, esto pasa con la fe. Si no tiene obras por sí sola, está muerta. Alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Enséñame la fe. Y yo, por las obras, te probaré mi fe. Enséñame la fe sin obras. Y yo, por las obras, te probaré mi fe. Repito, de pronto, algunos no están de acuerdo del todo con Santiago por estas afirmaciones tan radicales. Pero creo que la invitación es hacer el balance. La fe tiene que manifestarse de alguna manera. Si no amamos, si no servimos al hermano, si no hacemos cosas, servicios en favor del otro, pues no podemos decir que tenemos fe. La fe como que reclama esa acción, una vivencia de esa experiencia de encuentro con Dios, pero que se tiene que reflejar en el amor al hermano, en las obras, como dice el apóstol Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo, por las obras, te mostraré la fe, dice el apóstol. Pues pidamos al Señor que nos ayude a hacer el balance. Que nuestra fe viva o tenga esa experiencia profunda de Dios. Esa experiencia de encuentro y de relación con Dios, eso que ahora llaman el discipulado, que de verdad seamos discípulos del Señor. Y que ese discipulado se muestre por las obras, se muestre por mi manera de vivir, por mi manera de actuar, por mi capacidad de amar a los demás, de servir especialmente a los más necesitados. Continuamos leyendo el Evangelio de Marcos, estamos hoy en el capítulo 8 y los primeros versículos del capítulo 9. Dice que Jesús, que va de camino con los discípulos, les hace una pregunta. Estos discípulos habían visto a Jesús, conocían sus obras, habían sido testigos de las obras que Jesús había realizado, los milagros, las sanaciones, seguramente que estaban seducidos por Él. Y cuando de pronto estaban más contentos, Jesús les dice que hay que cargar la cruz. Y les anuncia su pasión, seguramente a esos discípulos no les gustó mucho esta propuesta. Estaban alegres con Jesús, seducidos por todos los signos que hacían. Ahora Jesús los invita a cargar la cruz. Y les dice que quien no se cargue la cruz, pues no puede ser su discípulo. ¿Qué significa eso de acargar la cruz? Pues significa que hay que asumir la vida con responsabilidad. De pronto, podríamos relacionar esto con la primera lectura del apóstol Santiago. Vivir la fe intensamente, vivir el seguimiento a Jesús intensamente. Pero que ese seguimiento se muestre por mi manera de vivir, por mi manera de amar, por mi capacidad de amar a los demás. Que mi vida de fe se muestre también por las obras, por lo que yo hago y por mi manera de vivir. Nos invita además Jesús a recordar que el seguimiento lleva consigo cruz. Y por lo tanto, debemos gastar la vida con generosidad. Seguir a Jesús es gastar la vida, aunque eso no duela. Seguir a Jesús es un camino exigente, pero nos garantiza vida eterna. Pues pidámosle al Señor hoy que nos ayude a ser discípulos, seguidores de Él. Corriendo el riesgo de gastar la vida, de emplear la vida al servicio del proyecto de Jesús, al servicio del reino, al servicio de los hermanos, especialmente al servicio de los más pobres. El Señor nos ayude en esta tarea de ser de verdad seguidores, discípulos del Señor, capaces de arriesgar y de gastar nuestra vida en favor del reino y en favor de nuestros hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!